Hola, hola, ¿qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos Porque hoy vamos a probar en este caso, o mejor dicho, no vamos a probar, vamos a comprar A lo que vendría a ser un pack de jugadores de los que han salido Pero antes de nada, recordarte, este video tiene que llegar a 3000 likes Para que podamos probar al jugador en este caso que vamos a comprar Y bueno chicos, nos vamos al apartado en este caso de la tienda que muchos pueden decir A ver Franklin, ¿qué es esto de los jugadores para comprar y toda la onda? Bueno, Konami han colocado un pack de jugadores en donde nosotros podemos observar lo siguiente Y es que tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Lionel Messi y tenemos al gran Rashford en compra Sin duda alguna, yo di mi opinión, a lo largo de este video van a ver en este caso que les digo si vale la pena o no Pero chicos, para mí me parece excesivamente caro, ya lo dije en su momento cuando salió O sea, me rayé mucho porque no vale la pena en realidad Yo una vez más lo recomiendo, si tú no tienes los recursos, no lo compres, no lo compres, ok Y si vas a comprar a uno de estos, la recomendación chicos sería en este caso al gran Lionel Andrés Messi Que es el único que vale porque tiene celebración nueva y tiene cosas interesantes Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo inclusive del Club Selection del Real Madrid O perdón, el que digo del Real Madrid, de la Juventus es muy parecido al que te lo están dando Así es que yo creo que el que más vale es el gran Lionel Messi Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece cada uno Si entramos acá al pack de Cristiano Ronaldo, se van a dar cuenta que Konami nos coloca en este caso 1600 monedas MyClub Si compras este pack, te van a dar a Cristiano Ronaldo totalmente gratuito en momento estelar Y además te van a dar en este caso dos Black Balls y el tema de menú original de Cristiano Ronaldo Que básicamente ya lo iremos viendo Vamos rápidamente al de Lionel Messi Y en el de Lionel Messi es básicamente lo mismo Te van a dar 1600 monedas Te dan a Lionel Messi con Inmoment Te dan dos Black Balls Y además te dan el tema de menú original del gran Lionel Andrés Messi Por último, tenemos al gran Rashford Que básicamente acá tenemos 1600 monedas también Tenemos a Rashford y Konami Moment Dos Black Balls y Rashford en este caso el tema del menú La verdad es que chicos, si nos vamos en este caso más o menos a la tienda Y nos vamos a tienda de monedas MyClub Nosotros nos vamos a poder dar cuenta Y es que en realidad, además del jugador estamos comprando monedas Porque a ver, ¿cuánto vale un pack de monedas? Mira, 1000 monedas, 1050 monedas vale 10 dólares A eso le sumas que te van a dar 600 más Yo creo que por 20, bueno, por 20 dólares te compras 2150 monedas Y por 16 dólares te estás comprando 1600 monedas En el pack de los jugadores La verdad es que, como les digo, más que venderte un jugador Te están vendiendo monedas Y bueno, el jugador ya yo creo que es un plus Pero al margen de todo esto, yo siempre les he dicho chicos No vale la pena en este caso comprarse nada de monedas El juego jugando eventos lo pueden conseguir los jugadores totalmente gratis Y toda la onda Yo hago este video una vez más para darles mi recomendación Si tienen el dinero, lo compran Y si no, no lo hagan No hay la necesidad Porque la verdad es que, o sea De acá de un par de meses seguro que nuevamente van a sacar otra tienda Donde esté Lionel Messi de 103 Y este Lionel Messi lo dejarán de usar Así es que ustedes sean criteriosos Habiéndoles dicho eso chicos Yo me voy a comprar al gran Lionel Messi Bueno, me voy a comprar al gran Lionel Messi Porque es el que más me interesa Es el que más les recomiendo Voy a pagar en este caso rápidamente Me va a costar 16 dólares Vaya bendita locura Ahí a tope, voy a comprarlo ahí Y chicos, automáticamente se está procesando ya la compra Y me dice que se realizó con éxito Vamos a ver ahí Y chicos, ahí está Me agregan las 1670 monedas En este caso A lo que vendría a ser mi A lo que vendría a ser mi Ahí mis fondos de las monedas Que prácticamente casi no tenía nada Y chicos, ahí lo tendríamos Ahí está, se ha añadido a Lionel Messi A tu lista de jugadores También lo vamos a ver acá Ya has obtenido un tema nuevo Y toda la onda Dos blackboards aseguradas Y toda esta situación Una vez que ustedes hacen esto Por si lo compraron Una cosa muy importante Es que ya no van a poder comprar otro O sea, Konami solo ha limitado De que tú puedas seleccionar A uno de los tres Por lo cual Si ustedes quieren comprar a uno Si les da las posibilidades Les recomiendo Que adquieran en este caso Chicos A lo que vendría a ser Leo Messi De todos es el que más vale la pena Porque Cristiano Ronaldo Como les digo Hay mejores Cristiano Ronaldo Inclusive a pesar que este es A icono Así es que ya no podemos comprar más Nos vamos a ir ahora sí A revisar qué es lo que Los señores de Konami nos han dado Nos dice que nos vayamos a extra Y podemos configurar Lo primero que es el tema Mira, se ha activado La opción del tema En donde si yo me voy acá Ustedes se van a dar cuenta Que tenemos el tema De Lionel Messi Lo voy a seleccionar Y lo vamos a confirmar Y algo muy interesante Que Konami sí ha hecho Es que el menú Ha cambiado totalmente Mira, nos vamos a partido Y se dan cuenta que En partido amistoso Aparece Leo Messi Ahí a tope Si nos vamos En este caso A lo que vendría a ser La campaña También nos dan ahí La imagen de Leo Messi Si nos vamos a sede de club Tenemos dirección de plantilla Equipo y logros Y práctica Toda la cara de Messi Ahí a tope Seguimos por acá Y nos vamos Al apartado de extras Y tenemos también Información de usuario Ajustes Asistencias Y ayuda Al gran Lionel Messi Como les digo Esto se puede conseguir Inclusive con parches Bueno, Konami está motivando Me imagino Habrán pensado Y habrán dicho Bueno, si colocamos imágenes A lo mejor los convencemos Pero ya les digo Esto con un parche Se puede conseguir Chicos O sea, se puede conseguir Sí o sí Vamos ahora A lo que vendría a ser La dirección de plantilla Y acá Nos vamos a dar cuenta Que deberíamos de tener Ya al gran Lionel Messi Voy a ver acá Ya recuerden que Esta es mi plantilla Desde cero Y acá lo tenemos Chicos Lionel Messi Que lo tenemos ahí Media 94 Al máximo Llega a 102 de media Así es que Ya lo veremos Cuando hacemos Vayamos a hacer En este caso La revisión De este jugador En un video aparte El regate 95 Conservación del balón 95 Ya saben Estas son stats En nivel 1 Todavía falta Chetarlo Y toda la onda Pero sinceramente Además de esta carta Que nos han dado Pues tenemos Lo de las moneditas Que ya se han añadido 1670 moneditas La verdad es que Chicos Esto vendría a ser Todo lo que Konami Nos ofrece Luego nos han dado Dos black balls También que lo tengo En el apartado De regalos Que dice Bonus del pack De jugador Pero en teoría Eso es todo Lo que Konami Te da O sea No hay más No tienes Absolutamente Nada más Que en este caso Tú puedas Se podría decir Contratar O que te van a regalar Por 16 dólares Como les digo Más que a Lionel Messi Están comprando A lo que vendría a ser Monedas No monedas Que es lo que Konami En este caso Te ofrece En el juego En conclusión Chicos Solo les puedo decir Si ustedes Tienen el dinero Suficiente Comprelo Si no les alcanza No hagan compras Necesarias No lo valen la pena El día domingo Ya también traeré En este caso Un video En donde van a ver Que va a salir Muchos jugadores Super tops O cada domingo Salen muchos jugadores Top Y dentro de los cuales También va a venir En este caso Lionel Messi Recuerden que estoy grabando Este video en noviembre Si lo has visto después A lo mejor ya no hay Esos jugadores Pero cada domingo Colocan jugadores Ahí interesantes Los señores De Konami Así es que muchachones Un buen like Se les agradece Apenas este video Llegue a 3000 En este caso Likes Les traeré Ya la revisión De este Lionel Messi Y además Comentaremos Los puntos Importantes Intentaremos hacer Que llegue al máximo Y toda la situación Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!